Hola gente, ¿qué tal? Soy Drake. Mirad, este vídeo que vamos a ver va a hacer patente la realidad animal de Marte, esos seres que existen y viven actualmente en el planeta rojo. De nuevo vamos a ver varios especímenes que están habitando Marte en este momento porque así lo evidencian las fotografías oficiales de la NASA, que como bien sabéis son las que siempre utilizamos para nuestros hallazgos. Todo real y oficial, vamos a ver dos fotografías actuales realizadas por el Drover Curiosity, donde seremos capaces de observar estos seres vivos marcianos que estoy convencido de que en estas imágenes que vamos a ver están vivos, no son únicamente sus restos y además mejoraremos las imágenes para visualizar mejor esta realidad. Mirad, a priori en esta imagen ya hay algo que llama mucho la atención, ¿de acuerdo? Hay algo que llama mucho la atención porque si nos fijamos bien, vamos a ver toda esta parte nítidamente, todo esto nítido, todo lo que vemos por aquí, toda la fotografía está nítida, es decir, podemos ver perfectamente piedras que están alejadas, piedras que están más cerca, más cerca aún, en un término medio, veis, aquí a la derecha, bueno, incluso aquí a la izquierda, pero donde está lo interesante, vaya, está borroso, qué curioso, verdad, y dónde está lo interesante, pues mirad, lo interesante está en la zona borrosa, qué curioso, verdad, qué extraño, voy a quitar lo que he pintado y nos vamos a enfocar directamente en esta parte, que es la parte borrosa y por algo está borrosa, tenemos dos cosas que llaman mucho la atención, bueno, hay tres, pero vamos a dejarlo en esta y en esta que ahora la vamos a ver, este objeto, el primer objeto, estamos viendo algo que esto a mí me recuerda mucho, si habéis visto los vídeos donde aquellas tortugas que habitan Marte, bueno, por buscar una similitud, porque no sabemos qué clase de animales son, esto debo decir que me recuerda muchísimo a esas tortugas híbridos con escarabajos, es increíble la cantidad de variedad que hay en Marte de animales, de fauna salvaje, estamos viendo este objeto que está borroso, eso es evidente, pero vemos, ya vemos algo que no cuadra con lo que sería una piedra, las piedras no son así, tiene como dos especies de orificios a los lados, una protuberancia en la zona central y todo esto que tenemos aquí, pues bueno, no sabemos qué es lo que hay, porque está demasiado oscuro, borroso, es curioso que esté todo borroso, esta parte también está muy borrosa y aquí hay algo, aquí hay algo muy interesante, voy a quitar todo, absolutamente todo lo que he pintado y voy a hacer más zoom, aunque pequemos de borrosidad, porque se va a ver más borroso, pero podemos ver que tiene ciertas zonas puntiagudas, mirad además lo que tenemos aquí, ¿esto qué es? ¿por qué está generando una sombra aquí? ¿por qué está generando una sombra aquí? es la Marte curioso esto, ¿qué es esto? porque hay una cosa que es evidente y está clarísima, esto es una sombra, una sombra que está emitiendo un ser o algo que está flotando, y aquí se puede ver perfectamente, hay una piedra justo detrás blanca, ¿la veis? esta es una piedra, pero esto es algo que está flotando y emitiendo esta sombra que vemos aquí, de hecho coincide la sombra desde esta perspectiva y tal y como está incidiendo el sol, la sombra concuerda perfectamente, mirad, esta parte con esta parte de aquí, al igual que por ejemplo esta piedra está emitiendo esta sombra justo debajo, esta piedra también está emitiendo sombra aquí, todo está emitiendo una sombra hacia el sureste, es increíble, es increíble, es súper tentadora esta imagen, es una pena que la haya emborronado porque hay mucho que ver, hay mucho, ya no solo es este objeto que está flotando, ni esto, es que fijaos en esto, esto también, esto no cuadra, esto ya lo hemos visto, esto no lo vamos a ver porque es que no se ve, no tiene sentido, pero donde sí me voy a enfocar es en esto, ¿sabéis qué es esto? Pues mirad, esto, si os fijáis bien, vais a daros cuenta de que es una especie de, no sé cómo se llama en el resto de países, en España lo llamamos mariquita o en inglés es una ladybug, os dejo una fotografía para que la veáis, que es a lo que me estoy refiriendo, es una especie de escarabajo cuyas alas tienen ciertos patrones de dibujos cuando va a volar, las alas se despliegan al igual que estamos viendo en la sombra, voy a pintarlo un poco mejor, en la sombra que está incidiendo justo aquí, no sabemos exactamente cómo es porque esta parte no se puede ver, aunque estimamos que esto es algo así, pero no sabemos hasta qué punto llega la sombra y dónde finaliza esta, si vemos lo que sería la parte de las alas con este patrón que comentamos, incluso se ve que tiene una de ellas aquí y esta se podría ver por esta zona, pero bueno, esto se ve muy mal, no podemos asegurarlo, voy a quitar esto que he pintado para que lo veáis, fijaos que es muy interesante porque la sombra nos está dando la clave, estamos viendo una ala, otra ala, esta otra sombra, que como no sabemos a qué clase de insecto pertenece, hemos, bueno, pensamos que podría ser una especie de mariquita, pero obviamente no lo sabemos, puede ser similar pero no igual, por tanto no sabemos si quizás esta sea la parte del cuerpo, la cabeza esté justo aquí de alguna manera, quizás esto sea la cabeza, aquí tiene una especie de círculo, se puede ver, aquí no se ve bien, esta sombra que nos recuerda como digo a las alas y me llama mucho la atención porque está en una zona donde en principio no vemos más, solo vemos este, esta especie de estructura a mí me llama mucho la atención, no es algo que pueda generar así como así la naturaleza, vemos por aquí esta zona que sigue por esta parte, aquí ya se emborrona, tiene algo por aquí, todo esto no, como digo no vamos a entrar porque no podemos verlo, no sabemos qué es, si es un artilugio de metal, si es piedra, si esto formaría parte también de esta pieza, no lo sabemos porque ya os digo como lo han emborronado, pues no podemos, no podemos incidir más sobre ello, aquí también vemos algo extraño, es interesante desde luego. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen, pero antes quiero preguntaros, ¿qué pensáis que estamos viendo aquí? ¿Pensáis que es algo que está flotando tal y como sugiere la sombra de este ser? ¿Qué pensáis de esto? ¿Pensáis que quizás sea una piedra con todo esto que hemos estado viendo? ¿Esto tan extraño? ¿Todo esto? ¿Estas líneas por aquí? ¿Esto tenéis alguna idea de qué puede ser? Y por supuesto, decidme qué pensáis de esto, esto es tentador, esto es alucinante, esto que estamos viendo aquí es increíble, es una prueba más de que en Marte hay vida, y hay vida ahora mismo, porque esto no son restos de un espécimen, esto no son restos de un escarabajo, esto es un escarabajo que está ahí, en este momento, esta es una de las últimas fotografías del Curiosity, y obviamente estamos viendo que en este momento hay vida, lo hemos visto a través de muchísimos vídeos, y seguimos comprobándolo a través de estas imágenes tan increíbles que tenemos. Yo sé que vosotros, como os digo siempre, sois muy observadores, y es probable que estéis viendo cosas que se me están escapando, porque me he enfocado básicamente, pues bueno, sobre todo, sobre todo, en este escarabajo, es increíble. Venga, vamos a pasar al siguiente objeto que tiene lo suyo, Mirad, esta imagen puede pasar desapercibida, si no nos fijamos correctamente, porque hay algo que en cuanto lo vemos, ya nos llama la atención, pero claro, hay que verlo, hay que observarlo, y para eso estamos aquí, y os lo voy a mostrar. Mirad, fijaos dónde está. Voy a hacer zoom, y vais a entenderlo rápidamente, os vais a dar cuenta de lo que estamos viendo en cuanto os lo explique. Esta es la imagen, sin mejorar ni nada, vamos a mejorarla ahora, pero quiero mostraros tal y como es la imagen primero, para que seáis conscientes de lo que estamos viendo, ¿vale? Y ahora, en cuanto la mejoremos, os vais a dar cuenta. Mirad, el color ya llama la atención, es un color diferente, esto es un color diferente a la piedra, ¿vale? Esta es la piedra, y esto tiene un color diferente. ¿Sabéis qué es lo que ocurre? Nosotros, en Marte, ya hemos visto lagartos e iguanas, las hemos visto, pero no estoy seguro de si los hemos visto vivos, y este lagarto que estamos viendo aquí, está vivo, está vivo, ¿y sabéis por qué? ¿Por qué lo sé? Pues por una razón muy sencilla, porque la cola que está justo aquí, la tiene elevada. ¿Por qué es un lagarto? Pues mirad, el patrón, se puede ver perfectamente el patrón, el cambio de color de la zona inferior de la cola con la zona superior. Estamos viendo una de las patas justo aquí, el cuerpo, estamos viendo otra de las patas justo aquí, y estamos viendo la cabeza justo aquí con las dos mandíbulas, y el orificio ocular. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? A mí, personalmente, los programas de mejora fotográfica que funcionan con inteligencia artificial, a mí personalmente no me gustan, y lo he dicho en varios vídeos ya, no me gustan porque hay que utilizarlos con mucho cuidado, porque te puedes llevar una impresión errónea de lo que realmente hay. En este caso, vamos a utilizar este programa, y vamos a mejorar la imagen con inteligencia artificial, pero mínimamente, para no ver lo que no hay. ¿De acuerdo? Mirad. Aquí tenemos la imagen mejorada, mínimamente, como os digo, y quiero mostraros los diferentes elementos que estamos viendo aquí. Estamos viendo por una parte, y por cierto, recordad, estamos en Marte. ¿De acuerdo? Estamos en Marte. Mirad, la cola con su patrón, ¿vale? Estamos viendo el patrón que tiene, tal cual. Como hemos dicho antes, dos partes, la inferior y la superior. Voy a hacer un poquito más de zoom, aunque se ve aburroso. Estamos viendo justo aquí la pata trasera izquierda, ¿de acuerdo? La pata trasera izquierda. Estamos viendo justo aquí la pata trasera derecha. Estamos viendo el cuerpo, y estamos viendo justo aquí la pata delantera izquierda. ¿Qué es lo que ocurre ahora? La pata delantera derecha no se ve. Estimamos que está por aquí. Ciertamente se puede ver aquí, justo aquí, donde estoy rodeando. Se puede ver algo, pero no podemos asegurarlo. Es una pena porque la sombra nos imposibilita verlo. Quizás estuviera por aquí, pero no lo sabemos. Así que la pata delantera derecha no la vamos a pintar. Pero, pero, mirad, cráneo justo aquí. Incluso podríamos pensar que esto que vemos aquí más oscuro, esto, donde he pintado lo rojo, mirad, podría ser incluso el ojo. Pero esperad que sigo. Mandíbula superior. Se puede ver, igualmente, toda esta zona, que es la piedra. La piedra del fondo, esta piedra que hay aquí en el fondo, se puede ver justo aquí. ¿Por qué? Porque tiene la mandíbula abierta. Mandíbula superior y mandíbula inferior. Increíble, increíble. Aquí estaría la parte del cuello. Tiene las piernas típicas de un lagarto de aquí, de este mundo, de nuestra tierra. Igual, la misma flexión, idéntico. La forma de rotación tiene igual las traseras y las delanteras. Es increíble. Sí es cierto que no es idéntico a nuestros lagartos. ¿Por qué? Principalmente por la cabeza. Porque nos recuerda a una cabeza no de lagarto, sino de caimán o cocodrilo. Sobre todo por la gran mandíbula que tiene, mirad. Es enorme. Evidentemente, puedes creer lo que estás viendo o no creerlo. Yo te muestro la realidad de Marte, lo que hay. Esta es una foto original. Yo no me estoy inventando nada. Yo no he pintado esto. Yo no he cogido esta imagen y he plantado aquí una especie de lagarto caimán. Yo no he plantado esto aquí para que tú entres y lo veas y digas, anda, mira, hay en Marte lagartos. No. Esto está aquí. Porque el rover Curiosity ha realizado esta fotografía. Y si me voy a la imagen original, original sin retocar, esta es original, pero está mejorada. La imagen tal cual la estamos viendo aquí. Estamos viendo lo mismo. Estamos viendo un lagarto que tiene una cola, dos piernas traseras, una pierna delantera, otra que no se ve delantera que estaría por aquí, y la cabeza tal cual. Y la cabeza, si os fijáis, si hacemos mucho zoom, estamos viendo lo mismo que el programa de inteligencia artificial ha mostrado. Igual. En este caso es lo mismo. Os digo lo de siempre. Hay que tener cuidado con estos programas, con estas aplicaciones, porque dependiendo de cómo las configures, muchas veces te muestran lo que no hay. Pero es que esta imagen está sin modificar. La hemos mejorado, efectivamente, aquí la vemos mejorada, pero es que no hace falta mejorarla para poder ver las mandíbulas de este espécimen. Ni las patas, ni la cola, ni este color diferente a la piedra. Es que es increíble. A mí lo que realmente me llama mucho la atención es que personas que dicen que en Marte no hay vida porque no hay oxígeno, que no hay aire, que no hay agua, que no hay vegetación y que solo hay rocas. Pero nada más lejos de la realidad, hemos visto agua, hemos visto marcas en la arena de gotas de lluvia, también hemos visto que hay nubes, hay nubes, y la NASA lo ha mostrado claramente, ha mostrado cómo se movían, incluso nubes extrañas nocturnas con luz, que emitían luz. Hemos visto agua filtrándose por las rocas, hemos visto charcos de agua, es que es muy fuerte, hemos visto charcos de agua, hemos visto hongos, hemos visto vegetación, hemos visto incluso arbustos, hemos visto restos de vida, incluso vida actual, no solo restos, como es este caso de este lagarto. Hemos visto incluso microtornados grabados por los rovers. Entonces, ¿por qué dicen que es un planeta inerte? ¿Por qué hay personas que dicen eso? Si lo estamos viendo, estamos viendo que no es así. En fin, gente, espero os hayan gustado estos dos descubrimientos, tanto el escarabajo del principio como esta especie de lagarto con esta mandíbula tan grande. Si os suena si hay alguna especie de animal similar a este, bueno, no hemos hablado de la medida. Esta medida, si lo pusiéramos en línea recta, desde la cola hasta lo que sería el inicio, lo que sería la cabeza, estamos hablando de aproximadamente unos 30 centímetros, es bastante grande. En fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos pronto. Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante, dale like para ayudarme a seguir haciendo este tipo de trabajos. No olvides suscribirte para estar al tanto de todas las novedades porque voy a seguir subiendo vídeos que te van a encantar. Comparte el vídeo en tus redes sociales para dar visibilidad a mi trabajo y si lo deseas, sígueme en Twitter o Facebook para interactuar conmigo.